Señoras y señores, desde La Dalia, en El Salvador, aquí está Blanquita La Coco. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, desde La Dalia, en El Salvador, aquí está Blanquita, La Coco, Sebastián, El Peluche y Licef. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la sintonía! En un par de minutos cerrará la transmisión en vivo, el canal de Jorge Ibelia, por motivos de batería. Sí, vamos a presentar a uno de los artistas destacados. Señoras y señores, desde La Valla, en El Salvador, aquí está Chuperto. Y Marquita. Gracias, gracias, muy amable. El Salvador, ya vamos a hacer el en vivo, se termina en la transmisión de este canal y vamos a hacer el oro. En El Salvador, en breve viene el en vivo. Ahí estamos, ahí estamos, tranquilo, viejo. Ahí estamos disfrutando el en vivo a través de las cámaras de Jorge Ibelia. ¡A eso, peluche! Ahí está, ahí está. Ahí está, señoras y señores, desde La Valla, en El Salvador, aquí está José Corcholata. ¡Eso, estamos en vivo, completamente!